Me encontré a Demetrioreña Que venía con sus camiones Me encontré a Demetrioreña Que venía con sus camiones A poner un alcerradero Por allá por los montones A poner un alcerradero Por allá por los montones También vio Doña Negra A tener un tonito También vio Doña Negra A tener un tonito Aunque ella se enamoraba Todavía era jovencito Aunque ella se enamoraba Todavía era jovencito ¡Vá! ¡Véjale! ¡Ven ya nada! ¡Ven ya nada! ¡Ando! Ay, de por Dios mamá Chulada y la güira Huizo la tambora Chulada y la güira Huizo la tambora De un merengue así Que no se enamora De un merengue así Que no se enamora Ay, que no se enamora De un merengue así Cualquiera dijo mamá ¡Adriadito! ¡Yoca! Ay, de por Dios mamá Paran los camiones En la carretera Paran los camiones En la carretera Y bailaron un merengue Las negras de Meteoreña Y bailaron un merengue Las negras de Meteoreña Las negras de Meteoreña Y bailaron un merengue ¡Bien! ¡Bien! Ay, de por Dios mamá Me lo dice Argeny Como son las cosas Me lo dice Argeny Como son las cosas Yo quiero que tú me toques Muchachita buena moza Yo quiero que tú me toques Muchachita buena moza Muchachita buena moza Yo quiero que tú me toques Y entonces ¡Viva el otro día! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video